muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de pokémon zafiro alfa color lock vamos a seguir que estábamos en la guarida del equipo aqua así que bueno aquí empieza un poquito la chicha recordad que a ver qué día soy martes 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 el domingo empecé una nueva serie de pokémon tenéis tres capítulos ya si no me equivoco si todo ha ido bien deberíais tener tres capítulos ya publicados así que meterle caña cuando podáis y e ida a verla porque el reto es mayúsculo o sea yo creo que os va a molar porque es un reto difícil es un reto muy difícil así que nada de momento mal de ojo menos mal que hemos decidido cambiar hoy ahora aquí tenemos un pokémon rojo no pasa nada lo volvemos azul y nada gente vamos a ver qué nos depara este maravilloso capítulo la verdad es que la otra serie la tengo ahí para que sea digamos la entradilla hasta pokémon sol y luna no porque de aquí a que se suba a pokémon sol y luna pues todavía queda un mes y pico no entonces digo yo voy a hacer algo de pokémon así 9 citó que le mole a mis suscriptores y creo que fue un buen reto no porque esta es dos días a la semana entonces creo que no tenéis suficiente dosis de pokémon necesitáis más dosis de pokémon y yo os la voy a dar y os la estoy dando así que a disfrutarlo aquí cada uno hace lo que le dé a ganar en su cama por eso el olor de algunas camas habla por sí solo what qué qué cojones y qué coño más de uno se hace ahí pajotes fuertes o yo que sé porque también hay hay chicos y chicas yo no digo nada madre mía me ha dejado loquísimo eso es pues a lo mejor dejando los grifos abiertos durante mucho tiempo no tenemos que como crees tú que vamos a llevar el nivel del mar pues a lo mejor con los grifos abiertos sí o a lo mejor resucitando un yogre es muy importante tomarse un descanso de vez en cuando el equipo agua nadie controla las horas de trabajo ni el tiempo de descanso por eso no pasa nada si te tiras todo el día mirando al techo muy bien vais bien va bien bueno y digo yo no sé soy vuestro o sea me he colado en vuestra guarida me estáis viendo porque no me atacáis o sea ahora mismo debería de ser nivel o sea enemigo público aquí tendría que rodar mi cabeza tarde o temprano no pero bueno aquí la gente se lo toma con calma es muy sosiega es muy entregada a la amabilidad verdad no estoy escaqueando qué pasa es que no acabo de decidirme para guardar las 12 me llevo agua fresca un refresco una limonada wow es difícil la decisión complicada cuanto menos mira este sí este sí quiere luchar conmigo y me imagino que el científico también de que tenga colmillo rayo así que vamos a cambiar a blue yo creo que es lo más inteligente aunque eso de la inteligencia y yo no nos llevamos bien embargo sin embargo no me vas a poder vencer me mola la animación pues hijo yo que sé te va a temblor para que te quede esto loco le he bajado yo la velocidad y él me la ha bajado a mí mucho puedo ser yo más lento ahora no a lo mejor si no lo hubiera hecho a terra temblor si hubiera sido el más rápido aquacola hostias aquacola pues burbuja tomar por culo o sea fijaos que ya va aprendiendo cosillas ahora golba vamos a dejar a este si me envenena digo si me envenena es mala suerte no lo aguanta y se cae bueno a ver estamos envenenados a ver qué hacemos con el veneno el veneno es verdad que ya no es tan peligroso como antaño pero hombre no sé no seré yo a quien le guste que su pokemon vaya envenenado por ahí que hago con 18 vallas meloc tío no tengo tantas los meteoritos la energía de la naturaleza el poco no ancestral aquí tratamos de desentrañar los misterios que plantean todos esos elementos ahora mismo estamos realizando experimentos para crear artificialmente un prisma azul pero por alguna razón que se nos escapa no estamos teniendo éxito es un enigma demasiado complejo para la humanidad y me cuentas todos tus planes loco pero tú de qué vas vaya pc gamer se han montado aquí mira 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 aquí vamos a jugar al al celda nuevo ya ves vale hay dos plataformas teletransportadoras y aquí otra curioso vale algo me dice que por aquí es lo que es la historia vale vamos a probar vamos a probar por aquí ti 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 esta es la habitación de aquiles je je son revistas sobre pokemon nuestros amigos los pokemon todos los esos queridos pokemon vale esto es lo mismo joder ya podrían haber puesto algo pero aquí entonces en la foto aparecen juntos un joven con la cabeza rapada Que es Aquiles Una chica de cabello negro Que es la otra, la tetona Y un Pokémon que tiene algo parecido a tiras de papel en la cabeza Que es Jirachi Una inscripción en el borde de la foto Aquiles y Jirachi 7 de julio, si no me equivoco De 2003 Esa es la fecha de lanzamiento de Ruby y Zafiro Es un guiño, en realidad Es como un guiño A cuando se lanzó Ruby y Zafiro Mola Estas cosas molan Estos guiñosas, oye, guays Pero que hace esto aquí, me quetrefe Esta es la sala de planificación estratégica del equipo Aqua Todo lo que hay aquí es absolutamente secreto Aquí no puede entrar nadie que no sea de los nuestros Hombre, alguien que ha reaccionado con naturalidad, ¿no? A lo que ocurriría si entrase una niña como yo Una niña como yo, que es raro que yo diga eso En un sitio así, ¿no? Soy una niña Jiji Tengo 8-8 Vámonos Eh, nos quejaréis, ¿eh? O ya habéis tenido dos vídeos de Pokémon con este Ya os digo La otra serie la vais a tener todos los días Todos los días Más tarde o más temprano Pero todos los días A ver, esto dónde me lleva Oh, una MT Pulso hombrío Vale, vamos a ver Quién puede aprenderlo Te cagas ¿Y aquí? ¿Qué dice aquí? Antiguo radiocassette Dentro de grandes éxitos del jefe volumen 7 Ay, piratilla, ¿eh? Nunca mejor dicho Es el estandarte de equipo Aguades Prende cierto olor salado Tú por si acaso Aléjate Puede ser que Es muy probable que sea por el mar Pero tú por si acaso No te acerques demasiado al estandarte No voy a hacer que te salga Algo ¿Y esto? Precaución no jugar aquí dentro Es peligroso Lol No me acordaba de esto No me acordaba de esto Estirar con brillo No está como que es que Quedar con brillo Ya sumergí con negación Frotar con vigor Restear con ímpetu ¡Madre mía! ¿Cómo está hoy el capítulo? Vale, una sala de pruebas para el traje Esto pinta... Aquí es donde está el submarino, ¿no? Ah, vale Pepe Máximos Bueno Ahí está Ahí está bien Se lo enseñaré a... Se lo pondré en terremoto A Swampert Swamperto Se va a llamar Swamperto A partir de hoy, ¿eh? Ahí viene el objeto Vale Por aquí no he ido Tío, esto es súper largo Tío Ay, sí que he ido Coño de la madre Qué tonto soy Esto del traje es nuevo, ¿eh? Porque esto no estaba Un poco un zafiro Ni un poco un rubí Aunque el traje es distinto Según el equipo Podríamos decir que el traje Aqua Es el fruto de la colaboración Entre Devon S.A. Y nuestros científicos Silvina, antigua empleada de Devon Aportó sus teorías Y Descubrimos Un momento, un momento Espérate Silvina, la tía está de pelo negro Era de Devon Hostia, eso no lo sabía yo Y descubrimientos Y nosotros los pusimos en práctica Qué bueno No Por aquí no Mola Vale, vamos a ir por aquí Creo que hay que ir por aquí, ¿no? ¿Tú quieres pelear? Oye Pero deja de esquivarme, coño Va, vigilar la guarida Me aburre tantísimo Mola más luchar contigo Chico, pero me estaba evitando ¿Lo habéis visto? Carbaña Baña, baña A ver Chico sin poder enfrentarme Hasta que no tenga carantoña Es peligroso Porque yo a este le hago un carantoña Y lo saco del juego Pero el problema es que todavía no tengo carantoña Entonces Ahí anda Y encima lo evito Si es que soy el puto amo Graimer Pues con este No Con este no voy a hacer una mierda Porque es tipo veneno Y yo soy tipo hada Y no me mola el rollo De que me dispare algo Venenoso Y me joda Pues ya verás Ya verás como voy a hacer Alguna mierda de esas En plan ácido Bomba ácida O alguna mierda así O bomba lodo ¿Sabes? Ah, reducción Bueno De todas formas No lo hubiera hecho mucho Con Con azumar Casi ¿Eh? A ver ¿Qué es esto? Si no me equivoco La master ball Ajá Yo siempre voy para El lado izquierdo Todo lo que pueda Hacia el lado izquierdo Siempre El lado izquierdo El lado izquierdo Que las plataformas Son un poquito lentas No sé Vieron barquito Oh, un electro Lo que hay detrás Lo que hay detrás Es la master ball Hostia Con cuidado Que a lo mejor Me explotan la cara Uh, nivel 40 Como tenga explosión Pantalla luz Para este que quiera Los charres Tú te vas a la puta A lo mejor Es más rápido Él y explota Igualmente ¿Sabéis? Mira Todos chetaos Sus músculos No sé Defensa A poquita Por lo que veo Vale Pero sí Creo que Bueno, y digo yo ¿Cómo confundes A una electro Con 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 la master ball Que creo que es lo que está ahí No sé Un poco raro Es esto, ¿no? Sí ¿Será esta la habitación De Aquiles? Puede ser, ¿eh? Si fuera esta la habitación De Aquiles O es la de la otra La de Devon Aquí no dice nada, ¿no? De los papeles No Pues ahora estoy dudando Ahora estoy dudando Eso no huele a salado Hombre, si la foto En el otro En la otra habitación Estaba Aquiles ¿No? En la foto Pero claro Puede ser que esté Aquiles Porque es Aquiles O puede ser Que esté Aquiles Porque le gusta la otra ¿No? Y tenga ahí la foto de Aquiles Pues no lo sé La verdad Pero como es de jovencito Nah, probablemente Aunque el Wailmer olía bien Y eso es más típico De una chica, ¿no? No sé Cuestión de mirarlo Cuestión de que me da igual En realidad, ¿eh? No os voy a engañar No me quita el hambre Moza Os imagináis que la moza No dejara Mega evolucionar Sería muy útil Que tuviera prioridad Sobre la mega evolución Estaría guay Tal vez hagan algo Que impida que el rival Mega evolucione En Sol y Luna En plan Alguna habilidad Paseo o algo Que impide que el rival Mega evolucione Eso molaría Eso estaría guay Tengo que subir A Tentacruel Me debes a un combate A ver Vale Giga drenado El millo veneno No me va a hacer mucho Y no me puede envenenar Y yo con giga drenado Recupero toda la vida Me pregunto Cómo es El ataque giga drenado Si existiera ¿No? Cómo sería Le plantas unas semillas Y esas semillas Te nutren por wifi Porque a veces Es un poco Que no lo entiendo O sea No es que Le tira la drenadora Y dice No es que Y cómo Por wifi Ah ese es el submarino Lo han rediseñado ¿No? Le han puesto ahí Un sharpido guapo A lo mejor Estabais perdiendo Un poquito el tiempo En ponerlo más bonito ¿No? No sé No si dinero tienen ¿Eh? Aquí hay dinero En esta guarida No me tendré Que enfrentar A las 5 ¿No? Nos volvemos A encontrar ¿Cómo? ¿Que es la primera vez? Bueno Ya es todo lo que importa Prepárate ¿Qué? What LOL Es una horda No me acordaba de esto ¿Sabéis qué os digo? Le cuesta el juego Cuando hay 5 Pokémon Bueno Ahora hay que ver La animación De 5 golpes Venga ya tío Me atacan los 4 No me lo creo ¿Eh? LOL Este combate va a ser largo Madre mía Tío Pero quieres Dejar de echarme ¿Eh? En serio Esto es un cachondeo Este combate Es una Bueno No tengo nada Para vencerlos a todos Pues nada Dragoliento El primero que pille Me lo voy quitando Uno a uno Es que ya Me la suda Vale Ya son 4 ¿Cómo reconocen Cuál es el suyo? Vale Vale Al menos ahora No me han hecho rugido Sería mucho más rápido Con Swampert Pero no Vamos a echar a Swampert Venga Y de todos los rugidos No podía caer Swampert Para que hiciera Un Terratemblor O un Surf O que cayera Tentagruel también No Tenían que caer Vail Plum y Latias Que son los que no tienen Ataques en área Me he dado cuenta Que eso era un crítico Cuando he visto Que me ha bajado la vida así Dos críticos seguidos Vamos a recuperarlos No me vais a vencer Lo que faltaba ahora Es que falla ataque Tío Pero que es esto Que me han dado Tres críticos seguidos ya Bueno Pues nada Como empieza a fallar ahora Tío Pero cuantos críticos Me están metiendo Tío Pero esto que es Uno menos Increíble Lo que me está costando Este combate Me está costando Por pesadez Más que por Más que porque sea difícil Porque Entre que me bajan La precisión Entre que atacan Los cinco Entre que rugen Entre que esto Entre que lo otro Vaya coñazo De combate Ya está Uno contra uno Ahora vamos a curarnos Porque Vaya tela Tengo muchas ganas De jugar Solo Pero es como que El hype Se me ha apagado Por un Por un tiempo Esa parte está bien Porque así no sufro Alá Tomar por culo ya Hombre Nos has ganado Madre mía Que fallo Es raro Aunque entre cinco No hemos podido tumbarte Si Pues tengo que hacer trampa Bueno ya sabes Arreando Bueno Que tenéis Un nivel de mierda También os digo Se nota que han bajado El nivel Para que no Me pudieran vencer Yo hubiera puesto Que hubieran tenido Nivel Treinta y cinco ¿Eh? Ala Venga Pa'lante Tira Tira Vence a las cinco Al mismo tiempo Eso si hubiera molado Nivel treinta y cinco Tío Pero sabes la burrada Que es esa Oh oh Porque aquí Tenemos Venga Si Es la primera Intrusa Que otorga Colarse Que logra Para colonarse En nuestra guarida No si De verdad Tienes mérito Pero Si intento no mucho Llegas un pelín tarde La remodelación Del submarino Ya está terminada Mira que maravilla Con ella Destrozaremos En un periquete El sello Que cierra El paso El sello Que no sello No sello Ya se encuentra A bordo Si te deshace De mi Quien sabe Si estarás A tiempo De alcanzarlo ¿Qué te parece Si libramos Un combate Pokémon? Me hace gracia Porque este tío No necesita No necesita Sus Pokémon Para frenar Esta chiquilla Es como Es un tío Bestia Fuerte Que puedes Cogerla Y encerrarla En una Habitación Y ya nos da Más por culo Es que no pensáis A veces A este Le molo Yo lo sé Y él lo sabe También Un sarpido Ojo Y esto Ya no es broma Hombre También te digo Figa drenado Colmillo hielo No me mata No me mata Pero No veas Lo que me ha quitado Media vida Y Rita No pero me has recuperado Adiós Pero este sube Nivel Vamos Oh Sabía que eso Iba a doler Pues a ti No te ha dolido Nada Ojo Jefe Está tuya Jefe Tote Yo me voy Aquí Aquí se ha terminado Con los preparativos Solo deseo una cosa Que aquí logre Sus objetivos Y nada más Mis sueños Son sus sueños Y por aquí Hasta en mi vida Si le hiciera falta Chico Que solo te vencia Un combate Pokémon Se dirige Se dirige hacia Cabernabissal Situada en las profundidades Del mar Que se extiende Ante Calagua Allí está Todo lo que necesita Para realizar Sus sueños Allí se dejarán De sentir Los inicios Del mundo primigenio Sin embargo A este lugar Ni gente normal Ni corriente Ni más poco Ni tiene acceso Para poder entrar Necesitarás Bueno mira Date una vuelta Por las localidades costeras Y averígualo Por ti misma Muy bien Me has ayudado En todo Y me vas a negar Una última información Muy lógico todo Bueno gente Lo vamos a dejar aquí Ya saldremos De la guarida Aunque si no me equivoco Es por aquí Así que nada Esto es todo por hoy Recordad Contestar la pregunta En la layout Y si os ha gustado Dadle me gusta Y nada Nos vemos en el siguiente capítulo Un saludo Y hasta la próxima